¿Qué hay? Yo soy Derran, aquí estamos en Roblox con señorita Luli ¡Holi! Y como podéis ver, estamos en el hospital Estamos en un simulador de hospital, con lo cual, aquí hay doctores, hay enfermeras, hay pacientes ¿Y esto qué es? ¿Un paciente viejo? ¿De verdad? Es, pues, no, a ver, no es viejo ¿Qué es entonces? Pues le falta, pues, mira, tiene un problema Que le sale una cosa gris por la cara Y unas gafas de señor mayor ¡Claro! No es que sea viejo, es que es un señor mayor Vale, reto de likes de... Dime, 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 dime 3.666, como el número del diablo ¿Vale? ¿Tío qué? Y le tenéis que dar con... El diablo El pie derecho Si no, no funciona, con el izquierdo no vale, tiene que ser con el derecho, si no, no va, ¿eh? Si no, no va Si no, no va Vale, pues dicho esto, vamos a investigar, ¿no? Por aquí Si, si, si Estas son cosas que te puedes poner en ti, ¿o qué? Ah, si, es verdad, pues me voy a poner un gorro Oye, pero como que estoy mal, ¿no? O sea, ¿qué me pasa? Estoy triste El límite... ¿Por qué estás triste? ¿No estás triste, tío? ¿Tienes la cara feliz? Yo estoy mirando para abajo, o sea... Súper raro ¿Tú no me ves mirando para abajo? A ver, medio, medio, te veo jorobado Yo qué sé, no te veo mirando para abajo Escúchame, ¿por qué no me deja ponerme una cosa aquí? Eh, porque... no sé Eso es para... ¿En serio? Yo soy del hospital, ¿no me ves? Ah, pero tienes que tener dinero, ¿no? No sé, ¿y dónde está el dinero? Ah, pero tengo 0,80 ¿Cuánto cuesta? No tengo ni idea, pero yo también tengo 0,80 Bueno, ven aquí, que te voy a dar una inyección Vamos a una habitación A solas Oye, no hay... ¿Por qué la cama sale como electrificado? A ver, quizás ahora hay rayos X Y no la tienen ni cerrada con nada, ¿eh? No, a ver, así... Vale, tú mate, tú mate Estás malito, estás malito, tío Oye, pero que me has tirado tú ¿120 Robux? ¿Pero qué es esto? ¿Ratas? Que sois unas ratas humanas A ver, te voy a pinchar, ¿eh? ¡No! ¿Por qué? No me gusta Que no me gusta que me pinches Bueno, es lo que hay, ¿vale? Ah, no puedo usar el spinner Ahí, ahí va el pinchazo ¡Ay, que se me va la voz! Me estás poniendo enferma a mí Oye, esto del hospital no te sienta bien A la de... Una, dos y tres ¡Ahora ya está! ¡Aaah! ¿Estás bien? No, no estoy bien ¿Te duele mucho? ¿No? ¿En serio? ¿Qué falso eres? A ver, anda Uy, andas raro, ¿eh? Ando un poco raro Oye, donde me han pinchado, tío Oye, mira, tengo 0.90 Estoy aquí en el top 8 Te he pinchado la pierna Porque notaba que andabas un poco raro Te he echado... Morfina, ¿sabes? Adrenalina, te he echado Morfina, what? Ponte a correr, gatos Por favor, no la liéis Ponte a correr un poco por aquí, venme A ver... Si corres seguro que se te pasa Venga, va Uy, no, no puedo, ¿eh? No puedo ¿No puedes? A ver, este Este más o menos A ver... Hombre, yo veo que vas mejor A ver, voy a verte desde ahí Espérate, espérate Eh, ¿te puedes meter en la cinta, gracioso? ¡Aaah! Gatos, por favor, ¿eh? Gatos Muy bien, muy bien Oye, que no se permiten gatos en el hospital, ¿eh? Es que tengo uno aquí ¿No lo ves? A mi lado Y es que está un poco haciendo ruido ¿Sabes? Sí, sí Que ha visto otro por ahí Se está peleando Le está bufando y no quiero Muy bien, muy bien Sigue, sigue Yo creo que es bueno para tu rehabilitación esto, ¿eh? Uy, sí, una cosa Además, si sacas el Fitget Spinner Seguro que hace todavía mejor trabajo Lo puedo Porque me vale 30 Robux ¿En serio? Es verdad Vale 30 Robux ¿Qué careros que son? ¿Qué es esto? Lo tengo en el bolsillo Pero no me dejan usarlo Ah, es porque me tienen Me tienen que dar el permiso Los del hospital Ah, aquí hay un paciente Espera un momento, ¿eh? A ver, ven aquí, señora Escúchame La señora tiene una tarta Mírala ¿Qué? Mírala, se ha enfermado Porque la ha sentado mal ¿Es eso lo que te ha sentado mal? ¿Qué deberíamos hacer? Yo no sé Yo es que no sé De pacientes que se han intoxicado, ¿eh? ¿No está donando sangre? No Creo que sí ¿Por qué? ¿Por qué habría comido? Para donar sangre Tienes que estar en ayunas Sin comer No sé Porque ha donado Y se ha comido un pastel No, no, no Estaba esperando ahí a alguien Ah, vale, vale Bueno, te enseño el hospital Ya que estamos así Rehabilitando tu pie, ¿vale? Aquí tenemos Para donar sangre, ¿ves? Aquí se hace A ver Luego aquí tenemos una sala Que no sé qué es Pero está chula Esto no es verdad, ¿eh? Gatos, por Dios, ¿eh? Gatos Esto no es verdad Madre mía ¿El qué? Que aquí no se dona una leche Que sí se dona Que lo pone en el cartel ¿Y qué? Que lo ponga en el cartel Pone Dona sangre Salvo una vida Hombre, pues porque me la han enseñado A mí en el hospital ¿Me lo vas a decir tú? Pero que no viene nadie Aquí a sacarme sangre Ah, pues voy yo, mira A ver, no soy muy experta Pero lo que Lo intento, ¿vale? Vale, vale A ver Una Espera, espera Que me echo un poco aquí Una Dos Y tres Au ¿Te duele mucho? Oye Odio, ¿eh? Las agujas Pues no te pincho Tú has querido la sangre Bueno, ya lleva la sangre Aquí en la aguja, ¿eh? Sí, sí Ahora las voy a meter En un sitio especial Que no sé dónde está Porque soy nueva En el hospital, ¿sabes? Uy, qué arbustos más raros, ¿no? Bueno, da igual Si me guardo la jeringa en el bolsillo No pasa nada, ¿no? Sí, sí Ok Arreglado, arreglado Oye, ¿esto qué es? Esto es para emergencias Pero creo que no funciona No funciona Ah, sí funciona Abre, abre Tiendose fuera Nos vamos fuera Mira, te enseño Te enseño Aquí tenemos Una cafetería, ¿vale? Oye, ¿me sigues? Una cafetería Luego tenemos aquí Una pizzería Luego aquí tenemos La casa de no sé quién De Pepito Dios mío, gatos, ¿eh? Ya Ha pasado ¿Qué ha sido eso? Que no paran, no paran Están dándole a la lija Sí, sí Están usando una lija Aquí hay una casa Que no sabía qué es Pero bueno, vamos a entrar Y te la puedo enseñar Por si te gusta Por si quieres vivir aquí Pues puedes hacerlo Ok, ok Mira, es una casa normalita Tiene aquí su... Tiene su gato Su tele Su gato Es que es el gato Que está revoltoso Que tengo ahí en el hombro Uh, a ver, a ver Mira, aquí hay Una camita Ay, me he salido sin querer Hasta luego Ha sido sin querer, ¿eh? Hay otra casa en el otro lado Si quieres te la enseño también Ok, ok A ver Una casa aquí Luego hay otra que está chapada Creo que están obras Pero bueno Me he vuelto a meter ¿Te he vuelto a meter? Sí Vale, pues al cuando puedas Oye Espera tu momento Que voy a hablar con mi gato Voy a hablar con mi gato Voy para el gato Estoy hablando un poco mal Ya está, ya está Ya he hablado con él Creo que se va a relajar ahora Ven, ven, ven Corre Voy, voy Esta es otra casa, ¿vale? Esta casa creo que es exactamente igual a la anterior A ver, por fuera sí Vamos a ver si te interesa vivir aquí Porque claro, ahora que vas a estar en rehabilitación Tendrás que buscar tu hogar cerca del hospital ¿No es? ¿Ah, sí? Sí, claro Bueno, esta es una cama Es un poco tiesita O sea, tú Creo que eso no va así, ¿eh? Pero bueno Sí, 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 sí Es que en el hospital no hay camillas libres ¿Sabes? Vaya porquería Aunque tú lo hayas visto todo vacío En realidad no está vacío, ¿sabes? Ah, no, eran fantasmas No, no eran fantasmas Pero luego vienen más pacientes Que tienen cosas más graves Y tú simplemente tienes una lesión en la pierna Y en la espalda Y algo me pasa En la espalda no Tienes mucho cuento Mucho cuento tienes tú ¿Y por qué voy así? En plan, corbao Porque vas jorobado Porque te duele la pierna Y del dolor pues te jorobas Eso sí Pero no te tienes por el tobogán ¿Ves cómo tienes cuento? ¡No tengo cuento! Levanta de ahí, hombre Mira, aquí tienes Para comprarte ropa A ver ¡Ah! Es una tienda nueva tan abierta Me he caído Es como el plan ¡Au! Está bien, está bien Me estoy cayendo al suelo Pero que entres aquí Mira, la ropa Aquí está Muy chula la ropa Voy yendo, voy yendo ¡Gatos, gatos, 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 gatos! ¡Gatos, gatos, 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 por favor! A ver, a ver ¿Te interesa algo? La verdad es que no sé O el vendedor, a ver ¿Qué me puedes vender, tío? ¡El vendedor lleva a mi gato, tío! Vale ¡Por eso se estaba poniendo así el gato! ¡Perfecto! ¡Mira! Si es que hay otro gato ahí ¿Dónde? ¿No le ves al vendedor? ¡Ay, lo tienes, verdad! Y tiene un parche Con razón se me está enfadando todo el rato el gato ¡Qué mala leche! ¿El qué? ¿Qué haces con eso de la cabeza? ¿El qué? Llevas una cosa de la cabeza ¡Gatos, por favor, eh! No llevo nada Que sí, tío, es un gorro de pirata ¿Qué va? Que te estoy viendo con un gorro de pirata No, no, no Mentiroso ¿Qué gorro de pirata? Llevas un gorro de pirata, sí, sí ¡Qué raro! ¿Quién sabrá cómo me lo habré puesto? Has sido tú, has sido tú Nos tomamos un cafecito, ¿no? Sí, sí Antes de despedir el vídeo Y de haberte enseñado todo El hospital Yo creo que el hospital está chulo Es nuevo Oye, vaya tour me has hecho, eh Oye, ¿esto qué es? ¡Ay! Mira, ya lo tengo aquí ¿What the fuck? Una máquina de café No sé de qué pilla el café Pero bueno, es que la sorpresa Es lo que mola, ¿sabes? ¿Cómo la has comprado? Le he dado click ahí Y no sé de qué es Pero bueno Estoy dando click y no va Tienes que darle click a... No tienes que tener nada en la mano, eh No tengo nada ¿Seguro? Dale al dos Ah, vale, vale Sí, es lo que he hecho ahora Es como... Es como sorpresa, ¿sabes? Porque no sabes qué pillas Es como... Es guay Es como cuando haces lo de... Lo de meter la mano en cajas de esas Que no sabe lo que son Me he salido ¿Por qué? No sé ni cómo Si no querías tomar un café conmigo Me lo podrías haber dicho, eh Eh, que... ¡Mírame! Corre, corre, sal fuera ¿Qué pasa? Mira que buh ¿Dónde estás? Estoy saliendo, tranquilo Vale, ya te veo, ya te veo Estás aquí Mira, mira What the fuck? Bueno, que aproveche, ¿no? ¿Lo dejamos por aquí? Sí, sí A ver, a ver Ah, Dios Espérate, me quiero dar la vuelta Pero me está costando Así, así, ya está Pues bueno, chicos Si os ha gustado el video Dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis Aosnos por el canal de Luli Que estará en la descripción También podemos Por el canal de Luli, ¿no? ¿A ti te ha gustado? Mucho Pues bueno, adiós Adiós Adiós